Se anuncia como tu lanzamiento más importante por lo que es la canción y por con quién estás cantándola, ¿no? Contame un poco tu sensación ahora que es una realidad. Ahora que es una realidad sigo sin creerlo. Para mí es muy emocionante cada vez hablar de lo que significa para mí, de lo tanto que lo soñé, que lo imaginé. Cuando lo conocí a Alejandro, que nos conocimos hace poquito tiempo filmando La Voz en España, que me llamaron para ofrecerme ser co-coach de él, que ya para mí eso era una locura, yo no lo podía creer, dije, bueno, no sé con quién me podré encontrar, ¿viste? Como que uno va y dice, ojalá, ojalá haya buena onda, ojalá, no sé, sea fluya, ¿viste? Y terminó siendo como más increíble aún. O sea, todo eso que yo admiraba como artista, de repente me encontré con una persona maravillosa en todos los sentidos, con unos valores muy hermosos, muy respetuosos, muy humilde, educado, muy talentoso. No sé, me cuidó mucho durante todo ese tiempo, me hizo sentir cómoda. Y bueno, se me pasó por la cabeza porque esta canción yo la tenía guardada y me la imaginaba a Alejandro cantándola y se me ponía los pelos de punta, pero nunca pensé que él me fuera a decir que sí. Yo como la tiré así, sabiendo que bueno, que por ahí me decía, seguramente me decía como, no, bueno, Tini, no sé si me veo, no sé si es el momento. Obvio que podía pasar, pero terminó siendo todo lo contrario. Y nada, yo hoy estoy muy agradecida porque no solo se metió en el estudio y trabajó demasiado esa canción para que quedara aún más hermosa de lo linda que era, pero la transformó completamente. Aparte, está hoy haciendo entrevistas conmigo, tomándose ese tiempo, estando ahí pendiente de las redes, haciendo todo ese trabajo que de repente vos decís, qué loco, quizás podría, no sé, ser de otra forma. Y la verdad es que es mucho más allá y eso lo hace aún más gigante de lo que ya es. Doy fe, Tini, la calidad de persona, de artista, ni hablar, pero de persona que es algo. Y eso todavía es como más increíble, ¿viste? Y eso sale un poco el amor que te tenemos acá en el Cono Sur, en Argentina, en Latinoamérica. Sos parte nuestra, Alejandro, y me imagino las invitaciones que tendrás para cantar y acá estás con Tini, ¿no? Nuestro valor argentino para el mundo. Contame vos cómo lo vivís, Ale. Bueno, primero, ¿quién le dice que no a Tini? Después tú sabes, efectivamente, el amor inmenso que tengo por vuestro país y por todo lo que sale de vuestro país, el talento increíble. Pero además es que tiene, engancha a la primera. Mira, es una mujer con mucho talento, con mucha pasión, trabaja muy trabajadora, que eso también se aprecia mucho, ¿no? Con una juventud increíble, pero con un sentido de la responsabilidad inusual, quizá para su edad, ¿no? Es decir, pero la verdad es que cuando me mandó la canción me llegó. La canción me tocó enseguida porque es una canción hecha desde el corazón, con mucho sentimiento y me pareció una oportunidad increíble para poder juntar una voz al otro lado del Atlántico, juntarnos dos saltos generacionales y dos saltos culturales, no tanto porque tenemos muchas cosas en común, pero sí juntarnos y poder hacer algo, un homenaje a la música, de dos personas que aman la música y que su pasión es eso, su propio trabajo, ¿no? Ha sido para mí un auténtico honor y un placer poder trabajar contigo. ¿Cómo se interviene una canción? Te mandan, terminaste componiendo también una parte. ¿Cómo se hace para componer entre dos figuras más los que estaban? Digo, sin... y ponerse de acuerdo, digo, ¿no? Porque debe ser difícil ver sus actividades, para mí hay que ir por aquí con la canción. Vos como gran compositor que sos, ¿cómo se maneja eso de componer a la distancia juntos? Bueno, ahí tengo que decir que fue muy generosa en el sentido de que nunca le dije absolutamente... Sí, porque no... yo traté todo... Pebe, leí la canción, le dije, hace lo que quiera, va, me está cargando. Bueno, pero eso es parte de un respeto mutuo, ¿eh? Yo traté de no estropear la canción y ella me dejó hacer lo que quisiera. ¿Cómo le vas a estropear? Si aparte él se había puesto para entrar en el segundo coro. Le dije, Alejandro, yo te respeto y respeto tu decisión, si eso es lo que vos querés. Obvio que la verdad respeto, pero por favor, entrá a cantar en ese escribillo, al toque. Bueno, si vos querés. Y yo como, ¿estás cargando eso? Hay canciones que yo, con Bebe, le hemos hablado muchas veces, de verables ocasiones que hemos estado juntos y hablábamos de música, y que hay canciones que cuando la demo está muy bien y te llegan, esas son las más difíciles luego de producir, porque casi todo lo que le hagas, lo que vas a hacer es estropear. Entonces traté de que la canción conservara su espíritu y simplemente adaptar mi forma de cantar un poco a la melodía que estaba hecha y básicamente eso, o sea, tratar de subirme al barco sin huirlo, ¿no? Y el video, ¿no? En la estación de tren ahí en el andén. Es que tiene mucho que ver con Madrid, ¿no? No sé por... Madrid se identifica mucho con esto de la estación de tren y tal. Y esto lo hicimos en el Museo del Tren aquí en Madrid, que es un sitio precioso además, donde hasta hace un año prácticamente se celebraba además un mercadillo que era muy curioso y la gente podía visitar esos trenes. Ahí hay un tren histórico donde se preguntaron en la Segunda Guerra Mundial este Franco con Hitler y Mussolini, no sé qué, hay verdaderas joyas para el que le guste la historia. Y total, es un sitio emblemático, ¿no? Pero además yo creo que la canción te lleva un poco a ese sitio romántico y no hay nada más romántico en nuestra cabeza que una estación de tren, ¿no? Ahí se producen las despedidas, los reencuentros, ¿sabes? Y todo eso. Las despedidas y los reencuentros yo creo que son la base de cualquier historia romántica. Y a Ale lo conozco desde su primer viaje a la Argentina, así que voy a ahorrarte el siguiente pedido, ya que sabemos su calidad de persona, aceptó meterse de lleno con amor y talento en esta canción. Ahora hay que pedirle que la próxima que se pueda cantar en vivo con público, hacerla juntos en vivo en alguna parte del mundo, cuando coincidan las agendas y cuando se vuelva la normalidad, ¿no? Eso estábamos hablando recién en otras entrevistas y imagínate, obvio, para nosotros, creo que una de las cosas más lindas de nuestro trabajo es poder subirse a un escenario y poder cantar las canciones que están grabadas en estudio, cantarlas en vivo con la gente. Imagínate para mí lo que sería poder cantar con él en vivo arriba de un escenario, después de haber crecido viéndolo por videos y aparte yo decía como, y aparte voy a cumplir otro sueño, que es verlo en vivo a él, más allá de poder cantar con él, voy a ver su show que me lo sé entero de memoria. Entonces, nada, va a ser muy hermoso. Ojalá Dios quiera, no falte mucho. Les agradezco, Tini. Sabés lo que te quiero y admiro. Y a vos, Ale, el amor, el cariño es siempre. Estás presente. A veces te escribo desde acá, cuando estamos en familia, escuchando tu música en los asados, muy emocionado. Saber que estás siempre cerca de Argentina. Ale, Tini, un beso enorme a las y los dos. Un beso muy grande. Un besazo, bebé. Un abrazo enorme. Cuídate mucho. Gracias. Gracias.